Música Después de las presentaciones artísticas, después de el rico almuerzo También se realizó el cambio ya de mayordomía, ahora se viene la fiesta en todo sorprendedor Que se viene a tomar rayos en cualquier momento Y la bonita fiesta en Antarpa, chicos Comanaje fe y emoción A la santísima cruz de Antarpa, chicos A la santísima cruz de Antarpa A la santísima cruz de Antarpa, chicos A la santísima cruz de Antarpa, chicos A la santísima cruz de Antarpa, chicos ¡Gracias! 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 ¡El Maestro Cristo va a gozada bailando! ¡Gracias! 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 Toda la familia de Andapa viene compartiendo la alegría esta hora de la tarde. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Estamos apreciando a los padrinos del monte, buscando nuevos padrinos para el próximo año. A un gozadito, a un gozadito. A un gozadito, a un gozadito, a un gozadito. 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 A un gozadito. A un gozadito, 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 a un gozadito. Campo, campo Llega, Luzán Campo, campo, campo Llega, 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 Llega Campo, campo, campo Llega, Llega, Llega Campo, 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 campo Llega, Llega, Llega Campo, campo, campo 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 Campo, campo, campo A un costado, votado a un costado. 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 A un costado, votado a un costado, votado a un costado. Vamos a apreciar y ya estamos en el segundo monte de la tarde. A un costado, votado a un costado, votado a un costado. 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 ¡Vamos! Ahí está el señor Chauca ¡Hacha en mano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Con Godofredo Martel Balodino, ahí está, ahora ingresa Graciela Chauca. ¡Gracias! 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 ¡Ah nice… hay otra chata. ¿Veis? ¡Ag ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a apreciar a los padrinos para el próximo año. Ahí está el señor Chauca, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¡Gracias! 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 Señor Chauca, próximo padrino, para el próximo año. Contento, feliz. Hasta el año que viene, es nuestro padre. Muy bien. Entre su pareja, ahí está. Ahí está la señorita, ¿no es el nombre? A mi me desconocen. ¿Cómo te llamas? Quiero dar algunas palabras. No, no. El primer hogar, buenas noches a la familia Chaco, en verdad, como hijos del pueblo, quieren vivir al pueblo, que sigan la fiesta para hacerlo, que el pueblo lo tomó el cargo. Su nombre es Yone Chauca y su pareja, Marroly Amarra y Rosas, para quien hubo votos de aplauso. Bueno, Yone, ya no jodan ya. Otra gajita más. Yone, ya no jodan ya. 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 Darío, ya no jodan ya. Yone, 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 ya no jodan ya. ¡Vamos, Chino! Ahí está la domina Martel. ¡Listo! ¡Ahí nomás! ¡Sigue, sigue! ¡Y entrevelo Cortamonte! ¡Ila Santa, Tierra de Antártica! ¡Vamos, Cotarete! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, Chino! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Pieza para el recuerdo de la tarpa, chicos! ¡Pieza patronal! ¡Vamos! ¡¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ioni! ¡Repítate, Ioni! ¡Repítate! ¡Repítate! ¡Gracias! 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 ¡Maricruz, ¡qué pasa! ¡Gracias! 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 ¡Fuera vez! ¡Lup告訴 people! Vamos Anaís Ahí está la señora, ¿cuál es el nombre? ¡Vámonos, Mary y Amarra! ¡Vámonos, Primo! ¡Primo, Américo Cumbia! ¡Vámonos, Mary y Amarra! 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 ¡Buenas, primo! Ahí está recibiendo su cajita de cerveza. ¡Américo Cugues! ¡Te queda! Está Anaís. Y también... Giovanna Gamarra. ¡Giovanna Gamarra! Muy bien. ¡Felicitaciones, felicitaciones! Claro, ahí es Priosta y a la vez está en Madrina, ¿sí? Bueno, una palabrita a saber... ¿Contento, feliz de... Bueno, por su momento, porque es mi primera experiencia. Primera vez que estuve en la IUSA. ¿Primera vez? ¿Primera vez? Bueno, pues ya está. Una responsabilidad para el próximo año. Bueno, estoy consciente que lo voy a asumir. ¡Suerda, suerte, suerte! ¿Sí? Muy bien. Y sírvanse la cerveza. Ahí está el... ¡Adiós, patada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!